David, muchísimas gracias. La noticia del día por votación de 13 contra 4. La Corte de la Haya rechaza la petición de Nicaragua de extender su plataforma continental. Para explicarles a ustedes, nuestros televidentes, el alcance y sobre todo la importancia que tiene esta noticia para nuestro país, para la región y sobre todo para aquellos que habitan la región insular de este reciente fallo de la Corte de la Haya, tenemos aquí en el estudio un invitado muy especial, el profesor Enrique Prieto Ríos, él es profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario. Profesor, antes que nada, gracias por su tiempo, por acompañarnos. Y le pregunto básicamente, frente a esta situación que estamos viendo, la noticia que se conoce, ¿qué ganamos? ¿Esto es una noticia reciente o es el tradicional fallo y disputa que hemos tenido con Nicaragua histórico? Efectivamente, Johanna, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Esto hace parte de algo mucho más grande, que se conoce como, a mi juicio, lo podríamos llamar la saga Nicaragua-Colombia. ¿En qué sentido? En que tenemos unas demandas que arrancan en 2001, esta es la primera demanda, y tenemos dos demandas adicionales en el año 2013. Con esto cerramos esa saga. Sin embargo, esto es una victoria, pero perdimos dos sentencias. Entonces, toca verlo con cautela. ¿Qué es importante? Que la Corte Internacional de Justicia aclare un tema que no era claro para los internacionalistas, el cual era si se podía crear una plataforma continental extendida. Recordemos que cuando hablamos de plataforma continental estamos hablando del lecho marino, eso es importante. Y aquí lo que dijo la Corte Internacional es, mire, la práctica de los estados a nivel internacional no permite concluir que un estado pueda reclamar una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas desde la línea base. Y aquí, ¿qué gana Colombia? Gana tener total control sobre los recursos minerales y naturales que existen debajo del subsuelo. Antes de ver el informe, profesor, es decir, esto no es una novedad, sino una aclaración de lo que ya teníamos o en realidad está diciendo ahora tenemos más dominio en esa plataforma continental o estábamos diciendo claramente esto ya existía y las cosas que queden claras. ¿Qué pasó? Es importante esa pregunta que haces, Giovanna. ¿Por qué? Porque tenemos que remontarnos a la sentencia del año 2012. En esta sentencia recordemos que Colombia pierde 75 mil kilómetros de agua, sin embargo, se ratifica que nosotros tenemos soberanía sobre las islas que podemos ver en este momento. Ahora bien, aquí lo que estaba en juego era la parte submarina, el lecho. Y entonces aquí lo que decía Nicaragua es, mire, mi parte submarina, el lecho marino mío va más allá de las 200 millas e incluye lugares cercanos a lo que es San Andrés y Providencia. La Corte Internacional dice, no, tiene una plataforma continental de 200 millas y ahí se queda. Bueno, pues profesor, mientras vamos viendo este mapa y mientras usted nos explica en unos segundos lo que tiene que ver con este histórico fallo de la Corte Constitucional, pues precisamente está este informe donde básicamente algunos exmandatarios colombianos ya se han pronunciado al respecto. Todos técnicamente han tenido que ver con este tema, pero el presidente Petro también habló. Veamos lo que dijo. Minutos después de conocer el fallo, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión y la denominó como una gran victoria. Gran victoria para Colombia en la Haya. Si a la Corte Internacional de Justicia no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental, esperamos que con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago. Por su parte, el expresidente Juan Manuel Santos también se pronunció y agradeció a su entonces canciller y al equipo jurídico de su gobierno. Gran triunfo de Colombia. Felicitaciones a la canciller Holguín y a todos los que hicieron posible este gran logro diplomático jurídico en la Haya para nuestro país. Asimismo, el expresidente Iván Duque aseguró que Colombia defendió su soberanía luego del injusto fallo de 2012, donde se perdió territorio marítimo. Hoy ganó Colombia, pero la postura de la inaplicabilidad del fallo de 2002 debe mantenerse. Los límites de la patria solo pueden modificarse por un tratado ratificado por el Congreso. No se debe ceder un milímetro de territorio. Con esta decisión, la Corte Internacional de Justicia cierra este largo capítulo de la historia reciente de Colombia que puso en el centro del debate al archipiélago de San Andrés y Providencia y el cual, a través de varios gobiernos, se trabajó para la defensa de la soberanía nacional. Bueno, pues ahí está, profesor, y ahora sí le voy a pedir amablemente que nos explique lo que estamos viendo en esta pantalla. Esto para tener una referencia gráfica y ya con el mapa. ¿Qué es de nosotros? ¿Qué no es de nosotros? ¿Hasta dónde vamos? ¿Y qué es técnicamente lo que nos tiene en eso que usted ha llamado Saga Colombia-Nicaragua? Bueno, aquí lo importante es recordar que el derecho internacional o la costumbre del derecho internacional ha limitado las zonas en distintas partes. Y esto ha sido reconocido por la Convención del Marte de Naciones Unidas. Sin embargo, recordemos que nosotros no hemos ratificado esta convención. Ahora bien, lo primero es tener en cuenta lo que se conocen como las líneas bases. Es decir, si vemos en este lugar, vamos a contar desde una línea, las primeras 12 millas náuticas se conocen como el mar territorial. ¿Desde qué punto? Desde una línea base podríamos contar desde esta parte. Entonces empezamos primero 12 millas náuticas, que sería lo que llamaríamos el mar territorial. Posterior, tenemos otras 12 millas náuticas o 24 millas, 12 millas más náuticas contadas desde el final del mar territorial o 24 contadas desde la línea base, que se conoce como la zona contigua. Y posteriormente tenemos 200 millas náuticas, que se conoce como la zona económica exclusiva. Eso es lo que tenemos en la parte superior. Pero también, que era lo que estábamos hablando ahorita, o el fallo de hoy, es de la parte submarina. Y entonces, la parte submarina... ¿Desde qué parte? Desde la línea base también. Desde esta línea base. Todo lo tenemos que contar de la línea base, exactamente. Que es desde donde generalmente la línea base se define como la parte de tierra desde la marea más baja que tiene cualquier parte costera del estado que se encuentre bajo análisis. Esta parte que nosotros, Comisión Colombiana Oceográfica, me están diciendo ustedes que tuvimos este mapa. ¿Qué es técnicamente toda esta parte que nosotros estamos observando? ¿Qué quieren decir con esta claridad que hacen de la línea amarilla y esta intersección quizás que encontramos acá? Sí, bueno. Entonces, aquí varios temas. Entonces, lo primero es recordar que en el 2012, la Corte Internacional de Justicia ratifica que nosotros tenemos soberanía sobre las islas de Providencia, Santa Catalina, San Andrés, y que también que estaba en discusión de esto, la isla de Cayos Bajo Nuevo y la isla de Cayos de Serrana. Es decir, isla Cayos de Quitasueños, espero aquí no moverme tanto para no quitarles visibilidad, isla de Providencia, Santa Catalina, islas Cayos de Roncador, Cayos de Serrana, San Andrés, es Cayos del Este-Sudeste, isla Cayos de Albuquerque y adicional esta parte de acá, isla Cayos de Bajo Nuevo, islas Cayos de Serranilla, son nuestros. Correcto. Pero yo tengo una pregunta, ¿cómo llega un pescador a esta parte? Digamos, si esto es de este mar, esta región de acá es de Nicaragua, ¿cómo llega uno para trabajar a esa zona? Exactamente, entonces, uno de los grandes retos o dificultades de la sentencia del año del 2012 fue que reconoció que nosotros éramos soberanos, que teníamos una mar territorial, pero ahí es donde se afecta porque entran estas islas, quedan dentro también de aguas territoriales nicaragüenses. Y aquí es el decreto del 2012 que saca el gobierno colombiano que trata de generar como una zona económica de todas las islas, pero eso fue lo que determinó el año pasado en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia que ese decreto que ha creado una zona económica especial de todos estos islotes por parte de Colombia era ilegal, que era contrario al derecho internacional y contrario específicamente a la sentencia del 2012. Ahora, en su momento se dijo que había sido un triunfo porque expresamente no había dicho la Corte que violamos el derecho internacional, pero nos ordenó cambiar el decreto, en otras palabras dijo lo que ustedes están haciendo está mal. Y ese es uno de los grandes retos, pero aquí lo que vemos es que a nivel subterráneo reconoce la Corte Internacional de Justicia que nosotros tenemos jurisdicción, 200 millas náuticas contadas desde la línea base y eso es una gran ganancia para nosotros. Profesor, un ciudadano cualquiera dice ¿y para qué? ¿A mí de qué me sirve y al país de qué le sirve que tengamos esa parte subterránea sea nuestra? Efectivamente, aquí estamos hablando de recursos naturales que se encuentran debajo del lecho marino y esto claramente estamos pensando en o estamos hablando de asuntos que tienen que ver con petróleo. Generalmente estamos hablando de hidrocarburos. Ahora bien, tenemos que recordar que para este gobierno la exploración y explotación de hidrocarburos no es su prioridad. Así que esperemos cuál será la decisión, si será conservar, generar un área de conservación natural. Vamos a ver cuál es la apuesta de este gobierno. Pero Johanna, quiero hacerle también un comentario adicional y tenemos que esperar también cuál es la decisión de este gobierno frente a la sentencia del 2012. Porque recordemos que el presidente Iván Duque y el presidente Juan Manuel Santos siempre han dicho que se debe desconocer la sentencia del 2012. Entonces nos encontramos como en una situación complicada, Johanna. Pero entonces dejémoslo ahí y ya nos va a explicar, profesor, qué dice exactamente esa sentencia porque en esta parte, y ahora entiendo muy bien que para ese momento cuando conocimos unos años atrás esto, pues dijimos ganamos, pero ¿qué ganamos? ¿Cómo ganamos? Porque en realidad es una situación de aguas internacionales. No sé si es el término que se deba usar, que está ahí en veremos. Ya usted nos va a explicar y una vez se conoció precisamente el fallo de la área, de inmediato los congresistas reaccionaron frente a la decisión en favor de Colombia. La Corte Internacional de Justicia de la Haya negó la pretensión de Nicaragua que buscaba una plataforma continental extendida en aguas de Colombia. Esta decisión fue bien recibida por los parlamentarios. El país recibe con alegría la decisión tomada por la Corte Internacional de la Haya. Los colombianos, cuando se trata de defender nuestras fronteras y nuestros territorios, estamos unidos y somos uno solo. Nos unimos a la alegría del pueblo raizal de San Andrés y Providencia y felicitamos a los equipos jurídicos de todos los gobiernos que hicieron posible esta gran victoria. Es muy importante lo que acaba de suceder hoy, porque se acaba una discusión eterna de demanda va, demanda viene, que sí la soberanía, que no las millas, que no el límite. No, hoy quedó clarísimo que el archipiélago es de Colombia y estoy completamente segura que la soberanía se ha garantizado. El fallo recientemente conocido es de vital importancia para Colombia. Hay que agregar además que los límites geográficos de la nación solamente pueden ser modificados mediante tratados ratificados por el Congreso de la República. Eso era un elemento de defensa que había que sostener. Sin embargo, la decisión que acabamos de conocer sostiene que es muy importante tener una coherencia en materia internacional y no estar cambiando de acuerdo a la visión política de cada gobierno. Hoy una gran noticia para Colombia respecto al fallo de la Haya que conserva la soberanía del país y que deja sin argumentos a todos esos profetas de la destrucción que quiere que le vaya mal inclusiva al país con tal de mantener el argumento de que le está yendo mal al gobierno. Los congresistas continuarán sentando su posición frente a este anuncio favorable para el país. Sí, profesor, mire, estábamos hablando precisamente sobre este tema y es que ahí están las reacciones de algunos de los congresistas, pero por supuesto usted está para explicarnos incluso a los ciudadanos y a los congresistas. Escuchábamos a una de las representantes decir que con esto queda claro que San Andrés es nuestro. ¿Sí es así o no es tan así? Efectivamente es así, pero eso no se dijo en esta sentencia, es decir, eso es del 2012 y claro, en esta sentencia cuando lo leía la presidenta de la corte, la juez Donahue, pues decía, hacía referencia que los temas linítrofes nos deberíamos referir a la sentencia del 2012 y eso quedó clarísimo en el 2012, entonces pues es cierto en el sentido de que ya lo había reconocido pero que eso no tiene que ver en este caso. Ahora, nosotros tenemos una particularidad y es que lo que nos conviene, lo celebramos, lo reconocemos y somos victoriosos. Lo que no nos conviene, no lo celebramos, no lo reconocemos y no tenemos nada que ver, desconocemos la decisión. Bueno, esto, ¿por qué lo digo? Por las recientes decisiones que la Vaya también ha tomado. Entonces, ¿qué hacer frente a este caso? ¿Celebramos esto o no lo reconocemos como hemos hecho también en otras oportunidades? ¿Qué hacer aquí? Pues, Johanna, es una muy buena pregunta y acá la invitación es para que el gobierno sea claro y tome una decisión. Colombia históricamente ha sido respetuoso del derecho internacional, sin embargo, cuando salió la primera sentencia del 2012 y la del año pasado, pues decidimos tomar una decisión, una posición de desconocer la sentencia. Pero ahora que ganamos, la celebramos y decimos que está bien la Corte. Y acá nos estamos moviendo en una situación más política y menos jurídica. Entonces, podría decir lo mismo Nicaragua, desconozco este fallo. Por lo cual, yo invito al gobierno y a las personas encargadas de la Consellería que tomemos una línea clara y que claramente decidamos si vamos a respetar el derecho internacional o no. Y no a medias que celebramos unas y decimos que otras se juzgó mal, que no se tuvo claridad. En fin, Colombia es un país históricamente respetuoso del derecho internacional y deberíamos regresar a esa posición. Bueno, pues vamos a ver la siguiente nota, profesor, porque usted decía entonces qué debe hacer Nicaragua si para el caso actúa como en su momento quizás lo hicimos y desconocer esos fallos. Diferentes sectores latinoamericanos se han pronunciado en cuanto a esta decisión, el fallo de la Haya por el litigio marítimo con Colombia. Con esta decisión, expertos y opositores del país centroamericano rechazan el gobierno de Daniel Ortega. Luego de que la Corte Internacional de Justicia falló que Nicaragua no pueda extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera marítima con Colombia, en ese país ya empezaron a reaccionar a la decisión. Nicaragua cumplirá como siempre el fallo de la Corte Internacional de la Justicia, que rechazó este jueves la detención de Managua de extender su plataforma marítima del Caribe, así lo afirmó el agente del país centroamericano, Carlos Arguello. Otro de los sectores que también se ha pronunciado por el fallo de la Haya es el de los opositores de Nicaragua, quienes en los últimos años han sufrido una dura persecución por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega. Es el caso del excandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien estuvo detenido durante un año y ocho meses y fue preso político. El fracaso de esta última demanda de Nicaragua ante Colombia refleja la pobreza de la política exterior de la dictadura. Los fallos pasados habían balanceado posiciones de ambas partes. En este caso no le dieron a Nicaragua nada, lo que refleja lo débil de los argumentos. Asimismo, diferentes analistas internacionales han apoyado la decisión tomada por parte de la Corte Internacional de Justicia. Ni convencionalmente ni en derecho consuetudinario se ha admitido una tal posición, es lo que dice la Corte Internacional de Justicia, y en ese sentido niega todas las pretensiones de Nicaragua. La primera, que se declarase la existencia o los derechos de una plataforma continental extendida, y segundo, que se procediese a la delimitación. Vale la pena mencionar que Nicaragua sostenía que tanto el derecho constitucionario como el artículo 76 de la Convención de la ONU sobre el derecho del mar ofrecen una cobertura legal a su demanda. Pero Colombia, que no ha ratificado dicha convención, argumentaba que Managua no demostró científicamente que tiene una plataforma continental que se extiende a más allá de las 200 millas. Profesor, ¿cómo ve usted las reacciones por parte también de opositores del gobierno de Ortega? ¿Cómo ve las reacciones a nivel del mundo frente a esta situación? Efectivamente, y también lo mencionaba el profesor San Juan que lo veía en el video, pues aquí es un tema jurídico, y lo que estaba argumentando Nicaragua era que efectivamente se debía reconocer más allá de las 200 millas náuticas porque era una costumbre internacional, y como lo mencionaba al principio, lo que dijo la Corte, esto no es cierto, los Estados no tienen esa práctica. Y como tal, por ejemplo, lo que mencionaba el opositor Chamorro de que demuestra la debilidad de los argumentos es cierto. Eran unos argumentos que, claro, jugaban dentro de esa falta de claridad que teníamos en el derecho internacional sobre cuál era la regla frente si existía la posibilidad o no de una plataforma continental extendida, pero sus argumentos, como lo dijeron, son débiles, y eso es lo que termina ratificando que Colombia tenía la razón. ¿Desde cuándo estamos en esta historia? Nosotros preparamos un informe sobre el tema, profesor, pero quiero que nos explique rápidamente desde cuándo estamos en este pleito. Porque siempre que sale noticia de Nicaragua, Colombia, nosotros decimos, ya se solucionó, podemos pasar a otro tema, pero siempre hay algo más que quedó pendiente. ¿Cuántos procesos tiene la valla frente a este tema? ¿Qué más queda por definir? ¿Y desde cuándo estamos en este problema? Efectivamente, Joana y televidente, es importante recordar que la primera demanda dentro de esta saga Nicaragua-Colombia es del año 2001. En esta demanda que es definida en el 2012, pues perdemos 75 mil kilómetros de agua, pero muy positivo, se ratifica la soberanía. Después de esto, al año siguiente, en el 2013, Nicaragua interpone dos demandas adicionales. En ese periodo de tiempo es importante recordar que Colombia denuncia o se sale el Pacto de Bogotá, que es lo que le permite a este Tribunal Internacional tener jurisdicción. Entonces, en total estamos hablando de tres demandas y con esta, es la última demanda, entonces aquí se cierra totalmente la posibilidad de continuar con otros litigios bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Me queda una pregunta por hacerle, profesor, pero quiero que veamos este informe del que le comentaba, y es que la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua es histórica, se remonta también al siglo pasado, durante por años, por décadas, los países se han enfrentado en la búsqueda de respetar, claro, el término acá, soberanía y espacio territorial. Veamos. La más reciente disputa entre Colombia y Nicaragua se remonta al 6 de diciembre de 2001, cuando el país centroamericano radicó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra Colombia reclamando la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, solicitando establecer el límite marítimo entre ambos países. El 19 de noviembre de 2012, la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Países Bajos, promulgó un fallo contra Colombia que entregó 75 mil kilómetros cuadrados de mar territorial colombiano a Nicaragua, en la jurisdicción de las islas de San Andrés y Providencia. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua interpuso una nueva demanda buscando la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Por años, el caso fue estudiado por la Corte Internacional y los equipos jurídicos de Colombia y Nicaragua, quienes tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos de manera oral y escrita. Bueno, usted me ha comentado, profesor, que la Corte ha dicho que esto tiene una solución. ¿Cuál sería esa solución? Y parece ser que, de acuerdo a esa respuesta, pues sería la conversación, que se sentaran entonces a negociar estos dos presidentes. Entendiendo que quizás, y de pronto en materia política me equivoque, el presidente Gustavo Petro podría tener algo más afín con Daniel Ortega en materia de sus ideales y de pensamiento, sea un poco más fácil que se sienten a hablar. ¿Puede que el acuerdo se haga en este gobierno o qué pasaría de ese tratado? Efectivamente, Johan, es importante recordar que la Corte Internacional de Justicia ha recomendado en sus dos fallos anteriores que los países lleguen a un acuerdo bilateral que termine de definir este tema y que ante todo respete los derechos de la población raizal. Recordemos que el presidente Petro, recién posesionado, hizo unos acercamientos al presidente de Nicaragua. Sin embargo, Daniel Ortega rechazó, inclusive usó unos términos un poco no adecuados frente al presidente. Entonces, esperemos que esta oportunidad, que este fallo sea la oportunidad para que desde Nicaragua se reconsidere esa posición y podamos llegar finalmente a un acuerdo bilateral que sanje de forma definitiva y clara todo este conflicto y que ante todo se respete los derechos de la población raizal. Antes de despedirlo, profesor, hoy la población raizal, hoy los colombianos de la región insular, ¿tienen más derechos que hace 15 horas o tienen nuevos derechos? ¿O qué pasa con esta comunidad? ¿Qué le podemos decir? Tanto la población como Colombia tenemos claridad sobre los derechos frente a la que se conoce como la plataforma continental. Estamos hoy más claros y más seguros sobre técnicamente en qué territorio nos movemos. Profesor, gracias por acompañarnos, Enrique Prieto Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, sus conocimientos muy claros y muy válidos para entender esta parte de nuestra historia y de nuestra soberanía. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los televidentes.